Buenos días hermanos, quiero testificar para la gloria y la honra al Señor de sus prodigios en mi vida, pero principalmente algo muy importante, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, ese día, justo ese día yo me iba a quitar la vida y el Señor me hizo un prodigio, hizo algo maravilloso y es que colocó una hermana, una persona a quien yo ya conocía, pero realmente yo no sabía que ella venía a la iglesia. En ese momento, justo en ese momento, cuando yo estaba tomando la decisión, en esa mañana, el Señor me permite, realmente hermanos, yo bajé el primer piso de mi casa donde vivía, llegué, se me dio por ir a comprar algo a la tienda y me encontré a esta hermana y me dice, ¿Pati por qué estás tan triste? Yo no le dije absolutamente nada, yo ya tenía el plan, pero ese día me dijo, te invito a la iglesia, así fue, vine aquí, me senté acá de primera vez, recibí la profecía del Señor, me dice, no te vas a quitar la vida, yo me quedé impactada porque a nadie, en pocas horas a nadie le había dicho absolutamente nada sobre mi vida, ni de ese plan que yo tenía. Y el Señor me dice, te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar, te va a dar mucha alegría, mucho gozo. Y algo que me llamó mucho la atención fue que días anteriores yo había tenido un pequeño paseo o viaje y estaba yo en la orilla de un río y había unas piedras bonitas, unas piedras con colores bonitos. Y justo ese día que yo estuve en ese paseo, absurdamente lo cuento, pero así fue, yo dije, si estas piedras tuvieran poder para cambiar mi vida. En la profecía que recibí de primera vez, el Señor tan maravilloso me dice, y tú le pediste a las piedras que te cambiara tu vida, ellas no te escucharon, pero yo sí. Hermanos, todo lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Muy bonito, gloria a nuestro Dios, gloria al Señor. Mi testimonio de hoy es realzando lo que dijo la hermana María Luisa. Yo hace 24 años llegué a la iglesia, el Señor cuando yo llegué me dijo en la profecía que yo no podía tener más hijos por una maldición que me pusieron en el vientre. Pero me dijo, te voy a estar bendiciendo su vientre, pero prepárate porque va a ser muy duro este proceso que va a ser. Sí, fue así hermanos, como yo empecé mi proceso del embarazo, yo sorprendida, en el momento de ir a tener a luz, el Señor volvió y me dio que pasara al predicador, que me impusiera manos porque había llegado ese momento. Él me impuso las manos y me dijo, hermana sea fuerte para lo que vas a vivir. Y fue así como yo entré a un hospital. Me permitió vivir esto porque yo había vivido una vida muy diferente, me permitió vivir como se tiene un hijo, en unos recursos muy bajos. Allí fue muy dura la situación que viví, yo miraba lado y lado, eran muchas personas que estaban y yo decía, Dios mío, Dios mío, yo era anestesiada. El Señor me decía ahí porque lo que decía la hermana María Luisa, yo hablaba con el Señor y yo le decía, Dios qué gracias, porque me estaba enseñando que era la humildad y la sencillez. Cuando llegaron los médicos, yo entré a las 12, como a las 12 de la noche, eran las 10 de la mañana y entraron los médicos y me dijeron, su hijo murió. Pero yo me acordé de la promesa que el Señor me decía, ese ser morirá y lo resucitaré. Y yo le decía, Dios, pero cómo es esto. Yo me acordaba de lo que yo había leído de Moisés y yo dije, no, cómo será esto, será muy duro. Yo de tener mi estómago grande, ella no tenía nada, todas las personas que estaban ahí escuchando me decían, no, eso es mentira, eso es mentira, eso no es así. Cuando me dijo, prepárese porque la llevamos para otro hospital, porque ya su vida está corriendo peligro, ya el feto está totalmente muerto, llegaron tres médicos, todo escrito. Yo era anestesiada porque yo apenas movía la cabeza y yo sí, listo. Llegué al otro hospital y yo le dije, Señor, mientras que me llevaban en la ambulancia, yo le decía, Señor, yo sé que esto no se puede hacer, pero yo te voy a decir, dame una prueba, Señor, si el niño está vivo, Tú me lo dijiste, pero yo no entiendo, yo soy muy ignorante en esto, que él se me mueva. Y el niño se movió y yo lloraba, yo lloraba, y yo decía, Dios mío, esto es maravilloso. Yo iba con la enfermera, iba con mi esposo, y yo lloraba y ella me tomaba la mano, porque ella decía, no, se siente bien, y yo sí, pero yo lloraba, era la felicidad. Cuando llegué a la otra clínica, eso estaba la cantidad de médicos, viene la paciente del Jordán, la que viene con el niño muerto, que ya lleva ocho horas muerto, y ella estaba en peligro, ellos pensaban en él en mí, y bueno, yo entré y yo le decía, gracias, Dios, gracias, el niño vive, yo era como un robot, el niño vive, entonces una enfermera me dijo, muy fácil, mamá, que su vida está corriendo peligro, y yo dijo, ay, mamá, no seas tan ingenuo a lo que él está moviendo en la placenta, córrele que el niño está muerto y la que usted es la que va de segunda. Yo la miré y le dije, no le dije nada. Cuando ya llegué, el médico me dijo, me acordé que era un español, un médico español, y él me dijo, mamá, viene, mire todos estos exámenes, el niño está muerto, usted me permite, porque yo tengo unos estudiantes que ellos pasen, porque yo les quiero enseñar qué es una situación de esta, es un caso muy complejo, entonces yo era así, yo solo movía la cabeza, yo era mueva así o no, entonces entraron y dijo, miren, esta paciente, todo lo relataron históricamente, todo, ya tiene tantas horas del niño muerto, ella su tensión alta, no se le estabiliza, a raíz de eso murió, y dijo, mamá, la vamos a monitorear para inmediatamente entrar a la quirófana y no maltratarla mal, porque usted lleva mucho tiempo, y fue cuando así prendieron el ecógrafo, cuando ese corazón de ese niño brincaba, y era así, y ellos todos lloraban, todos eran felices, y él me decía, mamá, el niño vive, el niño vive, y él miraba los documentos, y lo que decía la hermana María Elisa, ahora, a mí no me entregaron, váyase ligero, cuando tuve el niño, y ya ese niño hoy tiene 20 años, y el Señor me lo trajo muy bendecido, y esto lo digo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Hermanos, buenos días. Hermanos, esta enseñanza maravillosa que nos regaló el Señor hoy, a través de nuestra hermana María Luisa, trae a mi memoria un capítulo muy especial, y lo quiero compartir con todos ustedes, para edificación de nuestra iglesia. La hermana María Luisa comenzó la enseñanza, en el día de hoy comentándonos, que lo que el Señor hacía en tiempos pasados, hoy lo hace, y lo repite, con cada uno de nosotros, y esos testimonios son vivos aquí en nuestra iglesia. Yo quiero contarles, hermanos, que en mi desarrollo de mi vida profesional, duré más de 28 años sirviéndole a esta nación, a través de nuestras fuerzas, militares, ocupando importantes cargos en ella. Pero hermanos, yo era ese Saulo de Tarso, yo era esa persona que perseguía a los cristianos, para mí no existía sino una sola religión, la tradicional, y eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, y eso lo defendí a capa y espada en los cargos que ocupaba. Pero era tanta la rabia que yo sentía con estas personas que eran de una creencia distinta a la mía, que les hacía la vida imposible en estas unidades militares donde yo estaba. Y los días, los fines de semana que se celebraba la actividad religiosa tradicional, eran las primeras personas que yo pasaba al frente y los llamaba y les decía a los testigos de Jehová, los cristianos, los evangélicos, por favor, pasar al frente. Y les daba la orden, atención, fir, girar a la derecha y los conducía a la capilla para que escucharan allí obligados el rito religioso de mi religión. Les hacía la vida imposible. Las tareas más difíciles, las misiones más complicadas, se las asignaba a ellos. Y retardaba los horarios de salida para que ellos no asistieran a sus actividades religiosas. En mi hogar, mi esposa tenía que cambiarse al escondido para venir a la iglesia. Pero un día, Dios tuvo misericordia y al igual que a Pablo, a Saulo, me tumbó del caballo, tumbó las escamas de mis ojos, y toda esa ceguera espiritual que tenía y me trajo a sus actos. Y el Señor, por su infinita misericordia, me hizo unas promesas hermosas. Pero no te preocupes, porque te he traído a esta mi casa para enseñarte la verdad. Gloria a Dios, al Eterno. Para abrirte los ojos, porque por misericordia haré de ti un instrumento de uso honroso. Y el Señor, por su infinita misericordia, me bautizó y me dio sus dones y me cambió. Hermanos, para Dios, nada, absolutamente nada es imposible. Ese es el llamamiento, hermanos, que Dios nos hace todos los días. Y que cuando leemos su palabra, leemos todos esos milagros que en la antigüedad se hacían, hoy se repiten en nuestros días. Y quiero testificar, hermanos, para darle la honra, la gloria, la gloria, la gloria. alabanzas al Dios viviente, cuán grande es su nombre. El Señor en su santa profecía me decía que yo iba a estar muy delicada de salud, que iba a estar en una operación de alto riesgo, pero que no me preocupara porque serían sus manos las que me hicieran la cirugía, no las manos del médico. Y así se cumplió. Fue así como llegué allí y me hicieron una cirugía de columna. Cuando el cirujano me vio, me dijo que yo podía quedar en válida, podía quedar en una silla de ruedas, podía quedar parapléjica, que ese era el riesgo que tenía. Pero yo tenía la palabra de Dios, su promesa y yo confiaba en Él. Fue así como la vez que me hizo la cirugía, el Señor sorprendió grandemente allí los médicos porque todos se preguntaban y decían que cómo hacían para pasarme de la camilla a la cama. Fue así como yo les dije, no se preocupen que yo me puedo parar, yo puedo caminar y me puedo pasar sola. Y allí hice eso como el Señor lo había dicho y allí vi su palabra cumplida. Todo esto lo he testificado para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial.